Hoy es sábado, estamos en el ring. Ah, qué chulo, están aquí todos firmando. Sí, 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 sí. Hola, 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 bruno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.